...y su esposa que nos acompaña en los huesos K, que papacitos de la cumbia, los huesos sagrosos, los niños mencenarios, toca Roger para saludar diablos malditas de la once, Eli, Marta y Pikachu. Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo, la cumbia de Oscar Cadena para chicas super forever, perros de pox, la Alex Jenny a la pista. Vamos a bailar jóvenes, Guadalupe Flasco, la cuadrilla de Guadalupe en su quinto aniversario. Miribatos Toluca, Mauricio Azteca Flux, Alma Pérez, Emperadores Huepi, Sayayine Pequeño Silve, Arte Fresa Pana Tere, César, Gorianos HPC, Silveley, Chamacos Latinvania, Llegaron tus aiganos, Primo, El Lago, San Peter, El famoso Bruno, Fugitivo Plus, Pelotillo, Nasi, Cuauhtenco, Perros del Mar, Perros del Mar, Sopas, Alexis, Sendabo Tessy, La Habana de Toluca, Coquernos Kiss, David Woody, Yadid Junior, Susie Franky, Yadid King, Sendabo, Anneli, Luis, Sandita, Cancha, Guau, Viricarina, El Cristal Toluca, Palo y Mieles, Las Galancico, Malditos ceros, Saúl, Isasuri, Van der Basso, Fan, 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 애�leron? Oliver Mario, Abby, Mauri, Pongueto, Sonido Fantasa, Abby, Krilin, Varol, Magui, El Egito, hace poco nacimos, no nos arrepentimos, vamos por la grandeza, fortaleza sonidera, chicas sin control, nenas bandameras, chicas cumbianeras, angelitas locas de la noche, venga, el amor inalcanzable, Scrapy, su amor, Cavi, desde Guadalupe, Nesco, HPC, Coreano, Jimmy, Sebel, Enrique, amor inalcanzable, Uriel, Vianney, Bonis, 80, todos los traviesos, Epaki, Ricky, Rana, Vali, Chillona, Murla, chicas PL, Cami, Eli, Esme, Rosa, Ebe, Primos Locos, Los Ángeles de la Muerte, Roger, Niño en el Corazón de Ángel, Hermano Xochigua, Barrio Loco, San Diego, San Diego, Scrapy, Mauricio, Tonga, Primos Locos, El Cosmo, su amor, Ebelia, San Pedro Xochitl, Alfredo Sampiter, vamos a levantar polvo. Dulce, Chucky, amor, amor, sabroso, inalcanzable, Morrison, Dres 57, Chama con el A16, Yaro, Peludo, Manicapa, Bolillo, Chaga, siempre César Juárez, Chucky, su amor, Dulce, Un 80, y en el Rincón, en Mayoralgo, Presente, Milibandos, Toluca, Organización OR, Guamanda, Zandalero, Trece Vatos, Chita, Adicto, Fanderma, Chindo Junior Ángeles de la Muerte, el sabor, y en Ola, Kenne de Cuba, Kevin Ixel, Aper Borrego, Kenne, Foro Solitario, Colombiano, Zambalacer, Miguel, wow, su amor, Amor, Elegidos, Reyes de la Noche, Keto, Guabo, Manguetan, Beto, César, Chico, Pluch, Chicago, Lalito, Bato, Los Locos, Araceli, Yo siempre escucho música sonidera, vengo a apoyarles César, La famosa Lichica, Scandi, Kiss, se baila brincando y jalando, Dani, burro, maldita, 3, 57, toda la banda de Tlatelulco, Tlaciela, Borros, Máster, burro, torno a la guardina, Alex, Togo, Lichiquiña, Intruso, Tlaciela, Intruso, Tlaciela, La Habana, Nex, Santa Cruz, Guadalupe, Mole, Gira, Cosmo, Mi Dulce Amor, Almita, Daniel, toda la banda de San Mancho, ¡Ay, de Dios! El Ingeniero Bombe, de regreso, que regrese, pero todo lo que se ha metido. Fandama Huernes, Cepole, Perico, Pelino, Jack, Jesse, Pana, Pepa, Piggy, Siempre Fantasma, Coreanos, HPC, Chino, Sankol, Matlamanque, Burro, Avion, Acta, Chichita, Erros de Boxa, Aldean Alexis, Bacteria, Shosha, Piernas, Tocho, Moro, Shosha, Policía, policía, No te lleves a ladrón, Llévate a Sammy, me robó mi corazón, De Tosbaldo, Fandandero, Yarindo, su amor, Anita, amor fantasma, Quinguina, HPC, Coreano, Las Calas, Toluca, Centavo, Tesis, Erros del Mal, Sopa, Rubles de la Ciela, Ángeles, De la Muerte, Chinto Junior, John Artilla, Agus, Primo, Loco, Brocha, Longa, Pepe, Cosni, Pani, Gimbo, Intruso, Diez, Seis, Guantito, Tola, Truppi, Bacales, Muna, Zaylen, Gracie, Gonga, Galleta, Chiqui, Rises, Gansons, Minipatos, Toluca, Sombra, Vatos, Gomba, Aragán, Limpia, Parabrisas, Lupita, García, Puñeta, Inseparable, Forever, Fulcio, Pitufos, Escanaloso, Forever, Condert, Killer, Niña, Cernura, Desconocidos, Trece, El Potro, Publicidades, Gasset, Alto Nivel, Norma, Bellota, Vatos, Compa, Presentes, Vatos, Vatos, Vatos,